Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mitad de semana con cielo a pleno sol en la franja central y norte de la Argentina, donde las temperaturas siguen ascendiendo, el ambiente continúa seco y libre de lluvias. Otro escenario se dibuja en la región patagónica, específicamente en el centro y en el sur, donde el ambiente continúa frío, inestable y con la nubosidad en aumento. En el norte patagónico, específicamente en las provincias de Neuquén y Río Negro, las temperaturas se recuperan durante la tarde y el cielo permanecerá despejado. Mientras tanto, este miércoles en la provincia de Córdoba nos espera una jornada tranquila, con cielo despejado y ambiente caluroso. Mirá lo que van a ser las temperaturas para atrás, las sierras, una mínima de 11 grados y una máxima de 30. Situación similar para Córdoba capital y sus alrededores, donde la máxima será 30 grados, así que a hidratarse muy bien. Para el sur de la provincia, situación similar en el cielo, que permanecerá despejado, pero temperaturas que siguen en aumento, ubicando sus valores entre 32 y 33 grados. Ahora sí te recuerdo que para más información, entres en nuestro portal en la web infoclima.com.